Bienvenidos a mi canal mi gente, hoy les tengo la receta como yo preparo flan de elote, riquísimo. 3 elotes tiernos, una lata de leche clavel, una lata de leche Nestlé, una cucharada de vainilla, queso crema Philadelphia, la mitad de taza de azúcar, 5 huevos. Lo primero que voy a hacer, voy a quitar todos los elotitos. Los elotes no tienen que estar ni muy tiernos ni muy duros. Enseguida voy a poner los 5 huevos. Enseguida le voy a poner una cucharadita de vainilla. Le voy a poner toda la barra de queso Philadelphia. Una lata de leche clavel. Le voy a poner una lata de leche Nestlé. Enseguida lo voy a moler. Lo voy a moler muy bien. Aquí ya puse un sartén para hacer el caramelo. Voy a ponerle al azúcar. Para que se derrite. Aquí ya se derritió el azúcar. Lo puse por 2 minutos. Ya se hizo caramelo. Enseguida voy a poner todo el caramelo aquí en este molde. Tiene que ser caliente. Porque si no, esto se empría rápido y ya no se va a poder. Enseguida voy a vaciar todo aquí el flanco. Lo voy a tapar con un aluminio por el lado brilloso. Lo voy a sellar muy bien para que no entre agua. Aquí tengo una olla con agua caliente. Voy a poner el flan ahí. Lo voy a poner al horno 180 grados por 90 minutos. Aquí ya pasaron 90 minutos. Y ya el flan ya está listo. Huele riquísimo este flan de elote. Lo voy a dejar por 2 horas en el refri. 2 horas ya lo saqué del refri. Ahora lo voy a sacar así del molde. Voy a poner un plato. Y ya lo voy a voltear así. Miren que delicioso flan. Riquísimo. Miren mi gente. Miren que rico salió este flan de elote. Y es como yo preparo este delicioso flan. Gracias mi gente bella, mi gente hermosa, por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Para que cada video que yo suba les llegue notificación. Gracias, se los agradezco mucho. Un abrazo a la distancia. Nos vemos a la próxima, mi gente bella.